Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos a esta sesión de tarde de la segunda jornada de conferencias de CIO 2015. Contamos a continuación con la presencia de Alejandro García Herrera. Buenas tardes, Alejandro. Él es el director de la empresa Aves Cantábricas y es especialista en fauna vertebrada. Alejandro es autor de diversas publicaciones científicas y estudios sobre aves forestales, marinas y acuáticas y también herpeto fauna. Estudios e investigaciones que ha realizado para universidades, para organismos científicos, administraciones y consultoras. Alejandro ha coordinado diversos programas de educación ambiental, así como cursos formativos relacionados con la fauna vertebrada y eventos como el Festival de la Migración de las Aves. Su intervención versa precisamente sobre este festival, cuya primera edición tuvo lugar en el año 2007 y que hoy en día se ha convertido en uno de los eventos de referencia nacional para los amantes de la naturaleza. Es un festival del que nos va a hablar, como digo, en profundidad, que se celebra cada fin de semana, en septiembre, en el entorno del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, en Cantabria, y que tiene como objetivo principal acercar a la población el fenómeno de la migración de las aves, utilizándolo como herramienta de sensibilización en materia de conservación y potenciando el papel del parque natural como motor de desarrollo local. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias y cuando quieras. Buenas tardes a todos. Bueno, se escucha bien, ¿no? En primer lugar, bueno, agradecer a la organización de la FIO esta oportunidad, esta ocasión de darnos, la ocasión de hablar del Festival de la Migración de las Aves aquí en Extremadura. Y bueno, presentarme, soy Alejandro, vengo en representación de la empresa Aves Cantábricas, que trabajamos principalmente en Cantabria. Y bueno, os vengo a hablar del Festival de la Migración de las Aves, que es un evento que ya, bueno, tiene cierta solera. Ya el año pasado se celebró la octava edición y este año, el tercer fin de semana de septiembre, esperamos poder realizar, poder abordar ya la novena edición de este Festival de la Migración de las Aves en el ámbito del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Bueno, sé que es una hora un poco después de comer, voy a intentar no daros mucho el rollo, que es una cosa amena. No obstante, bueno, si queréis, tenéis luego la posibilidad de preguntar al final de la charla, cualquier duda que tengáis al respecto. Bueno, vamos a comenzar hablando del Festival. Festival, como os decía, es un evento que tuvo su origen en 2007, fue su primera edición ese año, y desde entonces, de manera anual, se ha ido abordando este evento durante el formato de fin de semana, desde el viernes por la tarde hasta el domingo al mediodía, antes de comer, que es cuando es la clausura del mismo, con la entrega de premios y demás. Bueno, la idea es que sea un evento regular, que, bueno, ya está ciertamente consolidado, y que, como os decía, se aborda en el ámbito del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, que, bueno, no sé si todos lo conocéis, es deciros que es el humedal más importante del norte de España, está en el Cantábrico, en la zona oriental de Cantabria, en los municipios de Santoña, Laredo, Colindres, Cicero, Argoños, Noja, Arnuero. Se utiliza el centro de interpretación, el centro de visitantes de este Parque Natural, como sede, como centro neurálgico del festival, para hacer allí el acto de inauguración y clausura, la entrega de premios y también las charlas que se abordan durante el fin de semana. Digamos que el centro de visitantes es el punto de partida. La idea es que este festival sea un referente a nivel nacional en este tipo de eventos de divulgación de la migración del fenómeno migratorio de las aves y pensamos que vamos en la buena línea, así nos lo acredita la participación, que fue aumentando hasta mantenerse ya, como vais a ver, en torno al millar de personas cada edición. Nuestra idea es consolidar, seguir innovando algunas actividades nuevas y consolidando las que ya se realizan y que tienen éxito entre los asistentes. La idea del festival es la divulgación, dar a conocer entre la población, tanto local como los asistentes al evento, divulgar la importancia que tiene el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, como lugar de sedimentación en los procesos de paso migratorio, principalmente en septiembre, agosto, septiembre, octubre, es una época de migración en las marismas, para una cantidad de espátulas, de ardeidas, patos, limícolas, y la idea es divulgar esta importancia que tienen estas marismas, estos humedales del Cantábrico y acercar tanto a la población local como a los visitantes esta importancia de estos lugares y de estos humedales. También, bueno, desestacionalizar un poco la oferta del sector turístico en el Cantábrico, que siempre está asociado al sol, a la playa, a los meses de julio, de agosto, y luego el resto del año que está un poco más abandonado. Y hay un importante recurso de turismo ornitológico que está en auge, cada vez se aprecia más, en el ámbito de este parque, bien durante las migraciones y especialmente durante la invernada, en los meses desde noviembre hasta marzo, que es cuando se produce la mayor llegada de aves acuáticas. Bueno, el festival está organizado por diferentes entidades, tanto públicas como privadas, que van cambiando de un año a otro, algunas se mantienen durante todos los años, en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santoña, como veremos. Deciros que, bueno, Aves Cantábricas fue la que tuvo la idea original y la que puso en marcha este proyecto, este evento, pero que fue fundamental el apoyo de las instituciones, tanto regionales como municipales, de los municipios del entorno del parque, principalmente de Santoña, que se han mantenido a lo largo del año. Empresas también privadas que se han ido sumando al evento, sobre todo pues con Cerveras, alguna empresa incluso del gremio de las clínicas dentales y demás de ahí de Santoña, se han sumado a fomentar este evento y aportar su granito de arena. Bueno, aquí tenéis a algunos de los organizadores durante todos estos años. Como digo, han ido cambiando, han ido unos años hasta la Consejería de Medio Ambiente, otros la de Desarrollo Rural, otros años la de Turismo, el CIMA también, el Centro de Investigación del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Y bueno, el Ayuntamiento de Santoña se ha gastado desde el principio apoyando este evento, este festival y también en algunas ocasiones por la obra social de la Caixa ha puesto financiación para permitir la realización del evento. Otras entidades de ámbito local, como por ejemplo el Ecoparque de Trasmiera, el Ayuntamiento de Colindres o de Voto, han participado puntualmente con dotaciones económicas. Y entre los colaboradores pues tenemos diversas asociaciones, como AFONA, tenemos también, bueno, la Casa de Cultura de Santoña, el colectivo AMICA de Discapacitados, la Clínica Provoca, ORIS, Conserveras de allí del ámbito del parque, que también, como digo, han hecho posible que el evento se mantenga en los años, unos participan, como digo, un año, otros dos, otros llevan desde el principio, y su ayuda es fundamental pues para seguir apoyando este evento, los paseos en barco de Villafuica, con los que hacemos una salida todos los años. Bueno, en cuanto a las actividades, deciros que el festival, como os comentaba antes, comienza el viernes por la tarde, a las 7 suele ser el acto inaugural, con la primera de las ponencias. Solemos contar con ponentes de cierto, bueno, de reconocido prestigio a nivel nacional, como vamos a ver más adelante, y el viernes por la tarde, a eso de las 7, pues empezamos con la primera ponencia, una ponencia pues que suelen cambiar todos los años, pero siempre tiene que ver con la migración, migración de aves rapaces, de limícolas, de espátulas, el primer año, nos habló Otto Overdy, paseriformes y demás. Luego también hay charlas de contenido más naturalista, sobre viajes a otros países, a Noruega, a Sudamérica, diferentes destinos ornitológicos mundiales, y además pues hay otras actividades, pues como el maratón ornitológico, que se celebra todos los años, el concurso de fotografía, un concurso de fotoidentificación, donde se hace un pase de fotografías de aves en posiciones difíciles, o que salgan algo borrosas o lejanas, para intentar añadir cierto valor a la identificación del ave, y al que acierta la identificación se le da una lata de anchoas como premio, y es un concurso que tiene bastante aceptación y nos echamos unas risas todos los años. Y luego pues hay también puestos de observación de aves, salida en barco, demostración de añadimiento científico, talleres y juegos infantiles, y bueno, algunos años hemos podido también realizar el espectáculo Ciclo, que es un espectáculo de calle, una representación teatral, sobre diferentes aspectos de la migración, pero enfocado desde el punto de vista artístico y humano, con trapecistas, con participación de juegos de luces, de sonido, y que también pues es una de las actividades que mayor aceptación tiene entre el público asistente. Ahí tenéis la relación de los ponentes que han participado a lo largo de estas ocho ediciones del festival, como veis son ponentes de reconocido prestigio nacional, Eduardo de Juana, Otto Oberdi de Holanda, el doctor José Antonio Masero de aquí de Extremadura, diferentes José Luis Tellería, son personas con un amplio dominio en el tema de la bifauna, de las migraciones, por ejemplo Alejandro en Rubia nos habló de la migración de las aves rapaces, nos hablaron también de los paseriformes, Iván de la Hera, de las adaptaciones de las aves limícolas a los ambientes salinos, nos habló el doctor José Masero, o Otto Oberdi sobre las espátulas y su migración desde Holanda hasta Mauritania, parando en Santoña. Estos son los ponentes que hemos tenido, aquí veis algunas fotografías del aula donde realizamos las conferencias, las charlas en el Centro de Interpretación del Parque Natural. Bueno, aquí tenéis un poco la afluencia de público en todas estas ediciones, empezamos en torno a las 500 personas la primera edición, para duplicarlo a la segunda, en torno a las 1.000 personas, y ya en la tercera haber llegado hasta las 1.200. Luego se ha ido manteniendo, ha bajado algunos años, ha vuelto a subir, pero más o menos estamos siempre en torno al millar de personas existentes en el festival. Esto lo hacemos con una metodología, para cuantificar a las personas que pasan por las diferentes actividades, para intentar no sumarles dos veces. Bueno, este es el cartel de la última edición, del octavo festival de la migración de las aves, con el logo específico del festival, los colaboradores, y luego pues el programa de actividades que hubo, ponemos un mapa con los diferentes puntos donde hay actividades, para que la gente los localice, y luego por la parte de atrás pues la actividad, los horarios, y el lugar donde se desarrolla. Como veis hay un amplio abanico de actividades, puestos de reservación, talleres, ruta en barco, charlas, concurso de fotografía. Bueno, ahora os voy a pasar una serie de fotografías en relación al festival, de diferentes ediciones. Empezamos, bueno, esta es una de las ponencias, con Jorge Sánchez, el doctor Jorge Sánchez de aquí de Extremadura también. El acto de bienvenida a las espátulas, que hicimos las primeras ediciones, con la alcaldesa de Santoña, con Puerto Gallego, y con el director del Parque Natural. Esto fue una representación, una lectura de un comunicado, para dar la bienvenida a nivel institucional, a las espátulas que recalan todos los años en el Parque Natural, en el estuario de la SON, y bueno, fue un acto que se hacía al aire libre, donde como digo, se leía un comunicado. Luego aquí tenéis miembros de, participantes en el Maratón Ornitológico de las Marismas de Santoña. Estos hacen equipos de dos, tres personas, que recorren a pie o en bicicleta, desde las ocho de la mañana, hasta las seis de la tarde, el sábado, van recorriendo las diferentes zonas del estuario de la marisma, anotando el mayor número de especies posibles de aves, que bien sean observadas o escuchadas. Luego hay un jurado, con los miembros del Anuario Ornitológico de Cantabria, que delibera y se hace luego la entrega de premios. Como digo, también hacemos salidas en barco, por el ámbito del estuario, del entorno del Monte Buciero. Bueno, este es el espectáculo ciclo, que os comentaba antes, con diferentes representaciones teatrales, a veces al aire libre, cuando el tiempo así lo permite, otras veces hemos tenido que realizarlo, por motivos de lluvia, dentro de un pabellón, y bueno, va cambiando, son diferentes tramas, ha habido un año que ha sido más enfocado al teatro, otro más enfocado al punto de vista artístico, con trapecistas, con bailarinas, y es como digo, una de las actividades que más el público atrae. El público no solo aficionado a las aves, sino también al tema artístico. Aquí veis otra fotografía de una de las trapecistas. Esto es en la zona de Bengoa, donde está el observatorio de Bengoa, en la zona de Solija, ahí montamos unas carpas, donde se realizan, pues por un lado, las actividades infantiles, los talleres y juegos infantiles, para los más pequeños, también se hace un puesto de observación de aves, la marisma está justo aquí al lado, y en la carpa de la izquierda, ahí tenemos el anillamiento científico de aves, en un pasillo de vegetación contiguo, se ponen las redes, las redes solo hacen en los anilladores, por supuesto, con autorizaciones y demás, ese camino está cortado al público, y sacan los paseriformes, para que los más pequeños puedan ver en qué consiste la migración, el anillamiento, qué utilidad tiene, y se les explica de dónde vienen las aves, a dónde van, dónde van parando, y ese tipo de aspectos, que suelen ser interesantes para los más jóvenes. Ahí veis liberando un paseriforme, después de anillarle. Los puestos de observación de aves, este es en la marisma del Joyel, en el municipio de Arnuero, en el molino de Santa Olaja, solemos entre tres y cinco puestos de observación de aves, repartidos por puntos estratégicos del parque, donde hay una persona con un telescopio, con una guía de identificación, mostrando las aves a la gente que por ahí se acerca. Hubo un par de años también que hicimos un vuelo cautivo en Globo, que también atrajo bastante público, ahí en la localidad de Santoña. Y bueno, aquí tenéis los talleres y juegos de los más pequeños, se hacen recortes, se hacen móviles, se hacen también actividades de reconocimiento de aves, hay una serie de monitores cualificados que van mostrando a los más pequeños las aves y haciendo móviles y demás recortes y manualidades. Y luego otra de las actividades que realizamos en estos últimos años, como novedad, es un taller de fotografía digital, con un fotógrafo profesional, que habla sobre la técnica del uso de barreras de infrarrojos, ya sabéis los comederos que se ponen para las aves o incluso bañeras donde acuden a lavarse los paseriformes. Entonces se ponen unas barreras de infrarrojos y cuando el ave pasa se dispara la fotografía y enseña los trucos que hay que realizar a la hora de obtener este tipo de instantáneas. También se hace un recorrido a pie, fotografiando in situ a las aves y explicando las técnicas de digiscoping u otro tipo de modalidades de fotografía. Como decía, también hay un concurso de fotografía que en algunos años ha tenido hasta 1.000 euros en premios. Hay un primer, segundo y tercer premio. Y ese concurso se puede sacar fotografías desde que empieza el festival el viernes por la tarde hasta que concluye el concurso el domingo a las 12, al mediodía. La gente puede sacar fotografías de temática libre pero que tenga que ver con la naturaleza. Puede ser paisaje, macrofotografía, flora, aves, maíferos, reptiles. Siempre que tenga que ver con el medio ambiente. Y hay un jurado que delibera. Ha estado algunos años compuesto por miembros de AFONA, de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de España. Y ese jurado lo que hace es deliberar en una sala las fotografías que se presentan al concurso. Hay tres fotografías por cada fotógrafo participante. Suelen participar en torno a 20 o 30 fotógrafos cada año. Y luego el jurado delibera y se hace la entrega de premios que muchas veces tenía que ver con ORI. Se apoyaba el festival aportando esos premios. Y eso es un poco lo que os quería comentar en relación a este evento que, como decía, se celebra cada tercer fin de semana de septiembre en el entorno del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, en Cantabria. Que es un evento que quiere acercar, que quiere difundir la migración de las aves entre la población local y entre la población asistente, entre los turistas también. Y la idea es divulgar para conservar y favorecer la conservación y que este Parque Natural se convierta en un punto pionero de turismo ornitológico, un punto clave dentro del turismo ornitológico en el norte de España. Y no sé si tenéis alguna pregunta en relación al festival. El centro de interpretación está entre el puerto pesquero y el puerto deportivo de Santoña. Hay un edificio allí que parece el casco de un barco, unas cristaleras, y está en la parte inferior. Allí hay una exposición permanente que se puede ver los ecosistemas, la flora, la fauna del parque. Se hacen también rutas desde allí. Y allí en el aula que tienen ellos es donde aprovechamos para hacer las charlas, la entrega de premios y demás. Pues ya te digo, es un edificio muy característico porque se parece al casco de un barco con cristaleras y está allí junto al puerto pesquero y, bueno, se ve bastante bien porque es bastante grande. Y luego, bueno, que bienvenido y tal, porque yo soy de allí del norte. Y luego lo que no encuentro es infraestructura hotelera porque está un poco... Allí en la zona, dices. Bueno, hay desde posadas, algún apartamento rural en Santoña y luego el albergue municipal. Y luego ya hoteles como Juan de la Cosa y demás. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a la charla y que tengáis una feliz estancia en la feria. Gracias. Gracias. Gracias.